Oye, Griffin, lo siento por tu trabajo, solo estaba defendiendo a Dove, amo a Dove, y Dove me ama, Dove guarda secretos, Dove nunca dice que no, Dove es más abierta que cualquier pareja que he tenido, en fin, el punto es que, lo siento. ¿Sabes cuando te conocí? Yo pensé, oigan, adoro a este tipo, esta es la persona más divertida del mundo, se lo diré a todos mis amigos, amo su ciudad, amo a su familia, pero ahora, creo que hablo por todos nosotros cuando digo que, ya no me gustan los Simpsons. ¿Qué estás diciendo? Digo que los Simpsons apestan. Eres un... ¡Au! ¿Qué te pasa? Eso duele mucho. No es cierto, eso yo se lo hago a mi hijo todo el tiempo. ¿Estrangulas a tu hijo? ¡Qué locura! Por eso es un gordo estúpido que se masturba todo el día. ¡Ese es tu hijo! ¡Oye, basta! ¡Hay un niño en la parte de atrás! ¡Estoy en peligro! ¡Planta noche al destino! No es justo, no tengo ni uno de esos.